Hola a todos mi nombre es Mónica Huerta y soy tu maestra de matemáticas en esta ocasión veremos el tema el cono vamos a comenzar con algunas de las figuras que se obtienen al hacer cortes a este cono las cuales se llaman cónicas estas figuras son el resultado de realizar algunos de los cortes ya sea en forma paralela a la base en forma perpendicular a la base o algún corte transversal ustedes pueden ver aquí lo que es el círculo el círculo nosotros vamos a hacer un corte en forma paralela a la base la figura que se va a formar cuando nosotros hagamos ese corte es un círculo posteriormente tenemos una elipse esta elipse es el resultado de cortar el cono en una forma transversal este ángulo de inclinación que nosotros vamos a ejercer sobre el corte del cono nos queda esta figura que es elipse a la elipse comúnmente se le conoce como los famosos óvalos igual al círculo nosotros en las cónicas le damos el nombre de circunferencia la parábola el corte ya se hace un poco más inclinado y esto es lo que nos genera y para la hipérbola normalmente se explica con dos conos uno hacia arriba y uno hacia abajo porque este corte es paralelo a la altura del cono y me refleja una hipérbola en la parte de abajo y una en la parte superior que precisamente eso es la hipérbola es como si fueran dos parábolas de forma invertida una que abre hacia arriba y una que abre hacia abajo pero esta hipérbola pues vienen los dos cortes ahora aquí denominamos cónicas o sección cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano ya les mencioné cómo pueden estar estos planos y cómo realizamos nosotros los cortes sin embargo no quisiera yo decirles mucho imagínense imagínense sino vamos a tener una referencia un diagrama en 3d que estamos tomando directamente de la página de geogebra aquí en geogebra está este recurso de cónicas fue creado por el maestro domingo el y pérez a quien agradecemos esta aportación ya que es un recurso muy importante para que yo les pueda mostrar cómo es que se generan estos cortes en el cono y por qué se llaman así las figuras aquí nada más nos está mostrando un solo cono si ustedes observan tenemos este plano que es paralelo a la base del cono cuando yo hago un corte en este sentido la figura que nosotros estamos generando es este círculo veanlo ahí se observa mucho mejor ok tenemos aquí también lo que es la altura y el radio de dicho cono para que se vea cuál es la figura que realmente se está se está generando si nosotros lo vemos ya un poco más en en movimiento cuando nosotros hacemos estos cortes y lo ponemos en movimiento es que se les llaman sólidos de revolución así funciona la mayoría de las máquinas industriales por ejemplo algún torno alguna fresadora etcétera tenemos también una parábola cómo se hace el corte de este de esta parábola el ángulo exacto no se los podría decir pero aquí aproximadamente es un ángulo de 70 grados con la base y el plano que está cortando a este cono ustedes observen este es un plano transversal y la figura que se forma es una parábola igual este sólido lo podemos girar y es un sólido de revolución pasemos ahora a nuestra elipse si ustedes van observando tanto en la circunferencia en la parábola o en la elipse solamente me marca un solo cono aquí vean cómo el plano tiene este plano que es un plano transversal y lo que hace es que corta el cono de tal manera que la figura que se representa es una elipse es como lo que llamamos un óvalo si nosotros lo vamos cambiando de posición y lo hacemos girar nuevamente tendríamos un sólido de revolución y esa es la elipse y por último vamos a ver cómo se genera la hipérbola observen que para la hipérbola ya hice uso de dos conos uno en la parte superior y uno en la parte inferior estos conos yo el corte que estoy haciendo es paralelo a la altura del cono vamos a girarlo aquí aquí lo vean esta es la altura del cono y el corte que se hace es paralelo a esta altura corta en la parte superior y corta en la parte inferior la hipérbola siempre va en pares tengo esta que abre hacia arriba y esta que abre hacia abajo algún otro dato que les podría decir de estas hipérbolas pues es que comúnmente se ocupan en algunos diseños arquitectónicos para darle más vista a lo que es este tipo de diseños si nosotros por último colocamos todo esto en un solo plano pues aquí se pueden ver las diferentes cónicas tenemos la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola aquí se encuentra a cada una la estamos representando con un color tengo de naranja aquí la parábola tenemos la circunferencia, elipse y la hipérbola pues eso sería todo por el día de hoy muchísimas gracias, nos vemos la próxima a todos a todos a a Gracias por ver el video.